¡Muy buenas chicos! Sitio espectacular Bienvenidos al canal Predator Fishing Mediterráneo A Javi, ya lo conocéis de los primeros vídeos del canal al final le han levantado el castigo ya del trabajo y lo tenemos aquí ya con nosotros pescando otra vez ¡Bestial! ¡Hola Javi! Hoy ya vemos un poquito de spinning medio un poquito no, mucho spinning medio a ver si le damos caña este año al Dombelone y al Espetrón vamos a probar bien el Sakura 60 gramazos tío, tiene un pintón un paseante así hundido y bueno, vamos a ver lo que nos encontramos ¡Vamos! 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 Ve We, chau Enchikota un poquito recogida lineal! Luego pausadamente a jerks se le hunde el culo se baja un poquito rojo para abajo se mete un jergo vuelve a salir a la superficie así es muy tedioso dejarla profundidad mucho ya que va bastante lento y nada y luego si tienes mucha mucha maña lo puedes usar como paseante no es bien bien un paseante pero bueno se puede hacer una especie de paseante como un tercer movimiento diferente también lo encontró bastante llamativo es este que estamos viendo lo más importante de todo esto es la basura nuestra todo lo que nos hemos encontrado en la playa hemos llegado aquí mirar cómo estaba cómo está todo esto la pena un sitio ha sido bonito son dos minutos y un poquito más de esfuerzo hasta el coche seguro y lo que nos entre así ya está ole ole importante chicos lo más importante de todo más que pescar es dejar el sitio limpio no 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 ¡Gracias por ver!